Bueno, nos vamos a estas exteriores. ¿Saben dónde está Pitu? ¿Dónde? ¿Dónde está la pregunta? Es la pregunta. ¿Con las floristas de La Recoleta? Porque hoy es el Día de Todos los Santos. Ah, claro. Entonces hay mucha gente que está visitando ya a sus seres queridos. Entonces vamos a ver qué historias nos cuenta Pitu. Contigo, querido amigo. ¿Cómo andamos, mi querida compañera Sani? ¿Cómo andamos los dos Danix? Danix Winix y Dale en Españolísimo. Así como dijiste, estamos con las floristas aquí en La Recoleta. Y como siempre, envive la vida recordando esa tradición. Recordando esa tradición que es el Día de Todos los Santos. Luego al día siguiente, el día en que recordamos a nuestros seres queridos. Pero acá hay personas que cumplen un rol muy fundamental. Porque nosotros queremos venir también a rendirle un homenaje a esas personas que también ya no están con nosotros. Entonces nosotros queremos venir a recordarlas, a rezarles, a estar un poquito, compartir un poco con ellas y, por supuesto, darle y regalarles estas hermosas flores. ¿Cómo andamos, señora? ¿Cómo estás? Muy bien, Pitu. ¿Cómo te llamas? Gladys. Gladys. ¿Cómo andamos, Gladys? Bueno, antes que nada, te quiero preguntar. ¿Hace cuánto tiempo que estás vendiendo flores aquí en La Recoleta? Con él es 50 años. Hace 50 años. Bueno, hoy es una fecha muy especial, ¿eh? Sí, hoy es un día muy especial para nosotras y para que venga la gente a visitar un poco a su sede querida. Por supuesto que sí. A ver si nos habla un poquito más en voz alta. ¿Continúa viniendo mucha gente como antes? Como antes, no. Viste que antes, viste que vino la pandemia. Entonces nos dejó de venir la gente porque los portones estaban cerrados. Pero ahora que ya terminó eso, empiezan la gente a venir. A venir otra vez. Y esperemos que vengan más de lo que nosotros esperamos los días todos. O sea que podemos decir que aún se mantiene viva esa tradición acá en Paraguay. Sí, sí, se mantiene todavía. Claro que sí. Bueno, quiero que me muestres un poquito las flores que tenés, los precios que tienen y qué flores es lo que más lleva a la gente. Mostrame tus flores porque viste que yo veo acá las flores y de repente algunas no conozco. ¿Qué son estas flores? Son crisantemos. Esto es lo que más se lleva para los muertos. Sí, los crisantemos. Y hay todos los colores. Hay blanco, hay rosado, hay celeste, hay color rojo. ¿Qué te vean? A ver un poco, Crisantelmo, color rojo, ¿eh? Miran, miran, porque vos sabés qué primera vez que veo este. Qué lindo que es. Y de todos los colores tenemos. Y están a 10.000. A 10.000 es tipo un racimo. Sí, vienen con muchas florecitas. Sí, florecitas. Y son flores. ¿Cuánta gente aproximadamente te viene hoy más o menos? Hoy por ser un día muy especial. No sé cuánto te diría, pues esperemos que por lo menos... No sé. ¿30, 40, más o menos? Espero más, más de 40. Espero más de 40. Porque viste que el tiempo también se está aportando con nosotras. Y piensa un poco la gente y vienen junto a sus seres queridos. Que también se dejó mucho tiempo en venir. Es cierto. Bueno... Esperamos estos días. Esperamos. Veo que acá también tenés unos girasoles muy bellos también. Es muy lindo los girasoles que tenés, señora. ¿Cuántos están los girasoles? Los girasoles te salen a 10.000 cada uno. Ah, bueno. Y atiendan esto. Ella tiene un guardián que la acompaña siempre. Ahí está. ¿Cómo se llama tu gato? Kichu se llama. Este es mi gato de suerte. Ah, tu gato de suerte. Sí, de la suerte. Se nota que es bien trabajador. Sí. Sí. A full está trabajando. Y así mismo, Pitu. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a irnos con otra florista que nos está esperando también. Ella ve siempre el programa de Vivir la Vida. Qué gusto. Ve toda la programación del canal. ¿Cómo andamos, señora? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. ¿Cómo te llamás? Catalina. Catalina. ¿Hace cuánto tiempo que vendés flores aquí en La Recoleta? Cuarenta años. ¡Madre mía! Cuarenta años y vos sos vecina de ella también. Seguro están, se hablan todo el tiempo. También una compañía también. Sí, 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 sí. Bueno, mostrarnos un poquito las flores que estás vendiendo. Estos son rosas. Ah, mira las rosas. El amarillo es... La rosa siempre triunfa. Girasol. Qué linda. Me encanta. Qué lindo el girasol. Qué linda. Y se venden mucho las rosas, señora. Sí. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Sí. ¿Y qué es lo que más suele pedirte la gente? El crisantema. El crisantelmo. Mirá un poco acá estos crisantelmos. Sí. Acá sí que hay un poco de risa también de crisantelmo. Sí, el crisantelmo. Qué bueno el crisantelmo, tío, ahí en Buenos Aires. Sí, tú. Mirá qué lindos que son. ¿Cuántos están? ¿Cuántos? A ver, compañeros, si quieren hacerme una pregunta, ahora es el momento. ¿Qué le quieren preguntar a Catalina? Pitu, yo le quería preguntar a ver si... Yo tuve la experiencia muy linda de una vez fui a comprar hace poco. Y son muy solidarias las floristas porque me dijo, cómprale también a ella una parte, no me compres todo a mí porque yo iba a comprar una cantidad grande porque ella todavía no vendió. Hoy era un día así que no era un día especial como hoy, ¿verdad? Ostras, qué bueno. Y eso me llamó mucho la atención y me encantó, ¿verdad? Que sean solidarias porque ella podía agarrar todo el negocio que yo le estaba proponiendo, ¿verdad? De comprar muchas flores. Me dijo, una parte, cómprale a ella y quería saber si eso es parte del trabajo de ella, así ser solidarias. Le voy a preguntar. Bueno, acá está comentando Sani que ella una vez vino también acá, viene a comprar flores y que estaba comprando de una florista, estaba comprando muchas flores. Y la florista le dije, bueno, a mí compramos hasta acá porque hay una florista que está a mi lado que todavía no vendió todo o no se va a mucha gente. Entonces, anda también comprarla a ella. Ella nos toca, hay mucha solidaridad entre ustedes. Sí, sí. Sí, sí, pues. Se ayudan siempre. Sí, nos ayudamos siempre. Ahí está Sani, se ayudan siempre. Qué bueno, me gustan. Al fin y al cabo son todas compañeras, compañeras de trabajo. Y están hace 40 años ahí al lado. Danny Willicks, Danny el Españolísimo, si quieren preguntar algo, pueden preguntar. Bueno, te puedo preguntar los precios de las flores. De las rosas. Claro. El de Cristian Temo creo que ya dio. Bueno, de las rosas. Por ejemplo. ¿Cuánto cuestan las rosas? A 10.000 te sale. A 10.000. Ah, pues está muy bien. Una rosa a 10.000 guaraníes. Ah, eso es el ramo. Y tres por 20.000. Una cuesta 10.000 y tres por 20.000. Así, ¿verdad, señor? Así. Bueno, le agradecemos muchísimo a las dos floristas. Y bueno, este... A ver, discúlpame. Ah, bueno, invítala a Sani para... Si quieres que venga acá. Sí, te invito a Sani para que venga ahora mañana por el Día de los Difuntos. Le voy a hacer un preso especial a Sani. Le voy a hacer venir con Cristian ahora. ¿Cómo pechea, Pitu? ¿Te das cuenta? Yo lo regateo un preso para los trabajadores. No, Piana y tu puñado y eso también. Sí, vamos a irnos todos. Pitu pechea. Vamos a estar por ahí. Qué linda cosa. No vamos a pedirles cuento, Pitu. Van a conocer todo. Ya bueno, vamos con ustedes, compañeros. Y les queremos decir que de aquí nos estamos yendo a la florista que están en el Este. En el cementerio de Lesta. Así que enseguida ya estamos por ahí. ¿Algo te quiere decir, Sani, para ti? Quiero saber cómo está el tiempo. Mucho saludo a la suegra de Sani. Ah, mirá. Tampoco, Sani, escuchá. A la señora Nora. Bueno, un beso grandote para ella. Demasiada buena persona. ¿Te conoces, Sani? Es con la chica. Sí, ella es mi cliente. Qué bueno. Mirá un poco, ¿eh? Espectacular. Gracias, hermano, cariño. Gracias. Vamos al otro lugar también a hablar con la florista. Nos vemos enseguida. Bueno, Pitu, mostrame en el cielo cómo está. Está despejado. Está nublado, está despejado, está por llover. ¿Cómo está? Está tronando, está tronando, Pitu. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Atajate. ¿Qué? Se viene la tormenta. Mirá lo que es. La tormenta perfecta. ¿Será? Mirá lo que es la tormenta perfecta. Ah, no, vi mal. Creo que me olvidé traer mis anteojo. Ah, no, está despejado. Totalmente despejado. Ah, mire, salió el sol. Está hermosísimo. Qué bueno, porque había alerta por cuando entramos. Súper lindo. Y ahora ya salió el sol. Estaba medio nubladito. Te cuento que está para que Dani vaya a trotar sin la remera hoy ahí al, ¿cómo se llama? A la costanera. A la costanera. Vamos a ir sin problema. Ya se quiere sacar la remera. Sí.